Hola, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres, Betty en Betty en New York y estoy muy emocionada por poder mostrarles los increíbles lugares que conocimos en la Gran Manzana, en este detrás de cámara de Betty en New York. ¡Acción! Estamos en medio del Rio Hudson, alquilaron un ferry exclusivo para la producción y bueno, ese es el look de Betty hoy. Estamos aquí en este helipuerto, creo que hay varios helicópteros que están por salir, te vamos a dar un tour por encima de todo Nueva York, todo Mancata, está increíble estar aquí. Valió la pena el madrugonazo, el aire, que están volando con el helicóptero. ¡Acción! Lo que se espera es elevar el nivel de producción, elevar el nivel de calidad visual, narrativa en este proyecto, dirigido hacia lo que son las series de televisión con un lenguaje cinematográfico, con cámaras de cine, con óptica de cine. ¡Corten! Vamos a parar un vagón completo solo para grabar estas escenas, que estoy muy emocionado, estoy muy feliz. ¡Ah! ¡Corte! ¡Una más! Cerraron un puente en Central Park, que no es nada fácil. No sé, no me presionen, no sé si me voy a casar, porque este hombre es muy mujeriego. Estamos felices de estar acá, en esta gran ciudad, como podrán ver, a mi alrededor hay mucha gente trabajando en esto, todo para ti. ¿Están viendo a mí o están viendo a las modelos? Eh, audio, se me cayó el micrófono. ¡Ah! ¡Pedón! Disfruten esto. ¡Sí! ¿Qué les pareció? Y aún falta muchísimo. Esto fue lo mejor del Behind the Scenes de Betty en New York. ¿Sí? Nos vemos a próxima. Yo soy así. Puedo hablar y escribir perfectamente en español y en inglés. Y también hablo un poquito de alemán y mandarín, pero yo podría aprenderlo si es necesario. Así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.